Muy buenas tardes, saludos veres para todos ustedes. Hoy es día lunes 13 de diciembre del año 2021. Es Santa Lucía, es Santa Lucía, es un día muy importante porque empieza el ciclo de la Navidad que acabará, finalizará el día 13 de enero del año 2022. Después del homenaje maravilloso que ayer brindamos a Alexandre Eleazar en el 17º aniversario de su fallecimiento, la verdad es que me he venido a pasear un poquito, a recrearme a la montaña. Me he venido a un restaurante que yo frecuentaba en mis tiempos de negociante y muchas comidas las veníamos a hacer a este lugar. La verdad es que es un sitio extraordinariamente bello, sereno, está en la montaña de Mataró. Es una zona que se llama Can Bruguera. Bruguera, Bruguera, Buru, Brú viene de los Buru. Ghe es la zona limitada, digamos, o reservada para los Buru, que eran los jefes, vamos a decir, de los Bere, ¿verdad? Entonces fíjense qué bonito, porque desde aquí se ve el mar, es un mirador maravilloso. Se ve el mar mediterráneo, haré un poquito de niebla. Y bueno, ahí hay unas montañas extraordinarias y voy a ver si doy un paseíto. Lo que ocurre es que me he encontrado con algo muy bonito y he querido hacer este vídeo para compartirlo, para ofrecerlo a todos ustedes. Aquí están los enanitos que representan a los duendes, esos seres que son pequeños ave. Lo ven ustedes con el gorrito, con su barba. La sabiduría representa la sabiduría de los eduén. Y ahí viene la palabra duendecillo, con la luz. ¿Se dan cuenta qué bonito? O sea, que este lugar, ancestralmente, era un lugar, pues, regentado por los Buru, por los jefes de los Bere. Y fíjense ustedes qué belleza, porque esto es lo que les quiero mostrar, fundamentalmente. Lamentablemente es una charca ahora que hay patos o ocas, que sabemos que son animales que representan a pá. Pero bueno, vamos a la belleza, que es esta fuentecita interior, como podemos ver en el centro de esta charca. Y vemos que tiene una columna, una base redondita. Dentro se ubica un cuadrado que es un octógono irregular, porque tiene las puntas chatas. Y fíjense qué belleza, porque encima están nada más y nada menos que las tres marías. Las tres madres hay representadas. Dentro de un... subidas a un cuadrado, octogonal, ya decimos, y sin embargo ahí están las tres marías. Es una belleza, es una... es una reliquia que nos está conectando con el pasado de este lugar. El pato este está salpicándonos agua. Ya se nota que pá lo está manejando para que nos ahuyente. Y no nos va a ahuyentar, como es natural, porque vamos a cumplir con nuestra misión de divulgar este tesorillo. Bueno, chiquitín, aquí en la montaña, fíjense, en un pueblecito perdido de la montaña. Pues fíjense qué belleza de... además son muy dulces las imágenes de las tres marías. Y están ahí, bueno, pues rodeando, rodeando esta fuentecilla, que se dan cuenta. Así que esto es lo que he querido grabar fundamentalmente. Recordarles que... bueno, recordarles no, transmitirles que ayer fue un día grande, realmente grandioso. El homenaje a Alessandre Lazar fue muy bonito. Estuvo dirigido en todo momento por Dios Todopoderoso, él nos guió. Y la magia que allí se produjo, pues bueno, fue de otra dimensión. Dios Todopoderoso me indicó que no deberíamos grabar, por eso no hicimos ninguna grabación. Y tan solo, pues bueno, luego compartimos algunas fotografías cuando acabamos el acto. Porque realmente era un momento sagrado y no estaba a la altura de que cualquier profano, en un momento dado, pues pudiera aprovechar esas imágenes para hacer cualquier otra cosa indebida, ¿no? Por lo tanto, no se pudo grabar. Yo les transmito, igual que los demás seres que allí estuvimos, que fuimos 13, finalmente, pues que fue algo maravilloso para enriquecer las almas en el momento que estamos. Y que posiblemente vamos a hacer más encuentros. Y es muy importante en estos tiempos que estamos, que nos reunamos, que los seres que realmente queremos seguir el camino de la verdad, que nos enseña Alessandre Lazar, nos juntemos, nos reunamos y podamos sentir en carne propia la cercanía de otro ser, de otra alma, que también está en la misma vibración. Porque los tiempos se están poniendo cada vez más difíciles, como sabemos, y estas reuniones, estas reuniones, son muy, muy necesarias. Bueno, me despido por ahora con la imagen de esta bellísima, es muy chiquitina, de esta bellísima fuentecita, donde están ahí las tres Marías recordándonos que ellas son el origen de toda la belleza, de todo el amor, de todo el amor, de la armonía y, en fin, de la alegría y de la felicidad que hoy todavía disfrutamos en este mundo que, como bien sabemos, y nos dice la vivele, se está acabando. Muchísimas gracias, Eskerricasco, agur, feliz día de Santa Lucía, la que trae la luz. Sorionac.